Entre las necesidades humanas más básicas están la comida, el abrigo y el acceso a la atención médica. Pero también hay un requisito más. Personas que se preocupen por lo que los demás necesitan. Esta es la historia de Christus Health. Christus es un sistema de atención médica católico sin fines de lucro que se extiende a través del continente americano. Christus maneja casi 50 hospitales y decenas de centros de atención médica en los Estados Unidos, México y Chile, expandiéndose ahora a Colombia. Somos un sistema diverso que incluye hospitales grandes y pequeños, en áreas urbanas y rurales. Servicios y clínicas para pacientes ambulatorios. Un grupo de médicos. Planes de seguro. Cuidado de la salud en el hogar. Y servicios de atención a largo plazo. En nuestro último año fiscal, nosotros cuidamos la salud de casi 1.8 millones de personas, tan solo en los Estados Unidos. Y somos uno de los 10 sistemas de hospitales católicos más grandes de Norteamérica. Christus Health se basa en una misión y una herencia. La misión, extender el Ministerio de Sanación de Jesucristo. La herencia, una tradición de cuidado que se remota a los días de la frontera americana. En la década de 1860, las primeras hermanas de la caridad del Verbo Encarnado fueron llamadas de Lyon, Francia, para proporcionar atención médica en la nueva ciudad de Galveston, Texas. Durante casi un siglo y medio, las hermanas y sus socios continuaron la construcción de hospitales en todo el sur y el suroeste de los Estados Unidos. En 1999, estos hospitales se unieron en un solo sistema bajo el nombre de Christus Health. Y en 2016, Christus Health agregó una tercera congregación patrocinadora, las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. Estamos muy contentos de contar con el apoyo en oración y la orientación de nuestros nuevos patrocinadores, cuya congregación fue fundada en 1875 y llegó a Tyler, Texas, en 1937. Actualmente, estamos creciendo y sirviendo a nuestras comunidades con cuatro enfoques relevantes y oportunos. Estamos enfocados en la integración de sistemas salud y el manejo de la salud de la población. Christus trabaja estrechamente con los médicos y otros socios para coordinar la atención y hacer la transición de la atención de cuidados intensivos a la atención asequible, pasando de enfocarse solo en curar a las personas enfermas, a trabajar para mantener saludables a poblaciones enteras. Estamos trabajando con las comunidades locales para atacar los problemas de salud crónicos, antes de tener que tratar a las víctimas de estos. Estamos trabajando para ampliar la atención ambulatoria, curar a las personas fuera del hospital cuando sea posible, la prestación de atención en formas nuevas e innovadoras que sean convenientes y que cumplan con las necesidades de las poblaciones ocupadas. Estamos trabajando con los más vulnerables y estamos trabajando para asegurarnos de que más personas tengan acceso a la atención que necesitan. Estamos enfocados en la eficacia y eficiencia operativa. Estamos dedicados a prestar atención del más alto valor. Esto comienza siendo buenos administradores de nuestros recursos. Ser tan eficientes y eficaces como sea posible, mientras que proporcionamos la mejor atención, garantiza que podamos continuar invirtiendo, extendiéndonos y atendiendo a más personas necesitadas. Trabajamos para ser un modelo al prestar una atención personal y compasiva a nuestros pacientes. Trabajamos para garantizar que todos aquellos que comparten nuestro ministerio se sientan comprometidos, motivados y satisfechos en su trabajo. Esto es porque sabemos que los trabajadores de la salud que se sienten satisfechos y comprometidos proporcionan la mejor atención. Estamos enfocados en el crecimiento al desarrollar nuestros mercados más fuertes y aumentar nuestra relevancia dentro de estos. Evaluamos continuamente las necesidades de la comunidad y crecemos para satisfacerlas. Cubrimos las necesidades con los servicios que proporcionamos, tanto dentro como fuera de nuestros centros. Es por eso que Christus proporcionó más de $322 millones en beneficios gratuitos a la comunidad durante nuestro año fiscal 2016. Actualmente, Christus opera principalmente en cuatro estados de los Estados Unidos. Texas, Nuevo México, Arkansas y Louisiana. Con otros ministerios en Iowa y Georgia. Y continuaremos creciendo. En 2016, Christus Health dio la bienvenida a Mother Frances Hospital and Clinics, al sistema de Christus Health, agregando alrededor de 4,500 colaboradores y médicos a la familia de Christus. Después nos extendimos más en el estado de Texas, con un socio en South First Springs, agregando Memorial Hospital and Clinic a nuestra familia. Ellos son ahora, Christus Mother Frances Hospital, South First Springs y Christus Trinity Clinic South First Springs y Christus Trinity Clinic Emory. Con esta sociedad, damos la bienvenida a otros 800 asociados y médicos a la familia Christus. Estamos trabajando para completar la transformación del Children's Hospital of San Antonio, la cual empezó en 2012. En los últimos cuatro años, hemos seguido sirviendo a miles de familias y niños con los servicios de atención médica integrados y completos, mientras realizamos una renovación y expansión de 135 millones en nuestro campus del hospital. Hoy en Children's Hospital of San Antonio, ha pasado por una transformación completa para reflejar la mejor atención disponible para los niños de nuestra región. Nuestro enfoque final es continuar ampliando nuestros servicios en Latinoamérica. Desde nuestros primeros días en el siglo XVIII, Latinoamérica ha sido parte de la misión de Christus. En México, Christus Mugersa atiende a la población a través de nueve clínicas de vanguardia y docenas de otros centros y servicios en seis estados. Y en Santiago, Chile, la Sociedad de Christus con la Pontífica Universidad Católica ha recibido la denominación de la marca de atención médica número uno del país. Estamos increíblemente emocionados por Colombia, en donde nuestra sociedad con Cumeva proporcionará los mejores resultados de atención médica para los pacientes y sus comunidades. Estamos colaborando con Cumeva en los hospitales, clínicas, cuidados de la salud en el hogar y seguro médico para ofrecer servicios de atención médica y seguro médico en prácticamente cada comunidad en el país. Juntos, los valores y visión que compartimos sobre el futuro de la atención médica nos darán una presencia sólida en Sudamérica. El compromiso de Cumeva para cuidar de que sus miembros y sus comunidades coincide con la misión y los objetivos de Christus. En la actualidad, Christus y nuestros 40,000 asociados están cambiando la forma en que la atención médica mejora la vida de las personas en el continente americano. Hemos atendido a nuestras comunidades y hemos extendido nuestra misión durante 150 años. Y nos estamos asegurando de tener el liderazgo para continuar mejorando nuestra atención por los próximos 150 años. Este es nuestro Christus Health. Este es nuestro Christus. Este es nuestro Christus. Este es nuestro Christus Health, extendiendo las soluciones innovadoras de salud y bienestar por todo el mundo.